Mi sensación rápida, a ver si compartimos, yo tuve la decisión de todo el partido que si podíamos dar esos dos pasos que nos hicieron para ganar. Muchas felicidades, muy buena obra. Y esos 20 segundos para hacer ese pase final. Sí, desde el análisis, sí, puede ser. Yo creo que sí tengo que destacar, fundamentalmente, después de lo que había pasado en el último partido, un equipo, si este fuese un equipo sin ambición, sin carácter, este partido en una cancha difícil, donde prácticamente no le han hecho goles a Mitre, tiene un muy buen equipo, otro equipo pierde. Y el equipo tuvo mucho carácter, corrió hasta el último minuto. Después sí, las condiciones para los dos equipos, porque ellos tampoco pudieron dar esos tres pasos. Entonces, desde la condición climática, por ahí, fijate en lo que es el destino. Lo ponemos a Dragnesino en esa posición para darle conexión al juego y las tres jugadas nuestras del primer tiempo las conecta él. Pero claro, el mito de ellos, hacía una persecución individual con él, y en una cancha tan compleja, no podíamos iniciar el juego con Regina, porque ellos demoran la pérdida. Y termina siendo absorbido Chubuqui con el jugador. Y también está, que cuando están esas imprecisiones, producto de la cancha, a veces producto de la imprecisión nuestra, que yo lo dije antes, en el partido anterior que habíamos sido imprecisos por nosotros mismos, hoy me parece que tuvo que ver también el campo de juego, la imprecisión. Y en esa conexión del amicino con los dos delanteros, nos faltó, pero producto del juego insistente de la cancha, pero destaco la actitud y el gran carácter del equipo, que vuelvo a repetir, que esos tuvieron en alguna situación, pero la más clara la tuvimos nosotros, la de Bodense, y que pasa la primera por arriba. Y el gol que nos anula. Pero ahí nos traemos, por supuesto. Un pau de la cancha. Y antes había sido una jugada de sub-bieles, que arrancamos muy bien en el primer tiempo, los 10-15 minutos, fue muy bien, después de aquí el partido entre la nueva meseta, de quilombo en el medio, de mucha presión, y terminamos también entero en el primer tiempo, atacando por derecha con rueda, con transmisión, que se tiró más por el lado de rueda. Así que bueno, estaba mirando los resultados de la primera, y me decía lo que es el torneo. Igualmente. Un torneo muy difícil, yo a veces digo de resistencia, pero es un torneo difícil. Por eso digo que hoy no vinimos a empatar, porque los cambios fueron ofensivos, lo puse el 3-5, lo puse a Joaquín Ochoa Jimena delante, el 5 para que conecten, y los dejé de contención solo a Requena, puse a Arinotti, a Río, a... Veíamos, yo veía lo que veía en clave, era hasta que... Bueno, cuando lo sacas a Dramicino, se nos vienen ellos, hasta que se acomoda el equipo. Porque ellos nos cambian el sistema. Ellos pasan a jugar un 4-3, y nos pasan a jugar un 4-1-3-2, nos acorralan ahí la zona media, hasta que Joaquín, primero Joaquín arranca a jugar de 2-5, entonces cuando vimos que ellos también nos hacían superioridad, que fue ese momento que ustedes dicen, invertimos la posición, la figura de Joaquín, de ir más con Alessandrón, y para poder, no solamente impedir que ellos jueguen, sino que Joaquín tuvo una habilitación para Constantino, con un contragolpe de Latancio, que Joaquín le pasa por afuera, y Latancio juega para la derecha, para Marín. Esa finalización, esa terminación, pero bueno, vuelvo a insistir, estamos, obviamente, con la adrenalina del partido, con mucha exaltación, pero, se lo dije a los jugadores de Alessandrón, como un equipo, cualquier equipo, después de la derrota que se ha muerto hoy, que es un puñón en la cabeza, cualquier equipo hoy lo tiran a la lona, y el equipo mostró un parante, mostró un día, tuvimos también el cambio a los 15 minutos de Cici, que entran a la lona, en un partidazo, en un central, en la línea defensiva, me parece que, entonces eso, te da cuenta que, que están competitivos los jugadores, que quieren, que quieren que el equipo siga creciendo, y a mí eso, ante una situación así, entiendo, a ver, lo que ustedes puedan analizar más claramente, yo, para mí, recibo, los mensajes que me mandaron a todos, qué huevo que tiene el equipo, cómo corre, cómo mete, ¿entendés?, y lo otro, es un torneo muy largo, yo estoy convencido que vamos a encontrar lo que vos me decís, porque es como la deuda, que yo también, es como que la deuda que tengo de esa conexión, con una media ofensiva, el equipo, el otro día no era los jugadores de pelota parada, como damos la suena a la pelota parada, me parece que el equipo fue, entero, estuvo en la pelota parada, los jugadores de ellos me parecieron muy bien, así que, bueno, esperemos que el partido reviene, Mario, Mario, ¿qué buscaste con rueda, con bolsa, que no te entendís? Pero, digamos, que buscaste para que todos cambie, de tener miedo. Pero, ¿de ese, no lo esperábamos, que no lo esperábamos, que no lo esperábamos, que no lo esperábamos, para los que, los que, los que, los que, el partido de Juan Rueda, lo que hemos visto, contra los índicos, ha estado bien, contra el estudiante Río Cuarto, contra el estudiante Río Cuarto, ha estado bien, hay una diferencia muy, me entiende, es el interior, la verdad, momento, no, no, el interior, la verdad, porque ustedes también, lo hablamos en la vez pasada, con el micrófono, con la micrófono, que era visión, con la banda, por ahí, no era tan determinante, pero él, él estaba, obviamente, jugó, en un sistema de 4, 3, de 8, y de 8, a 2, de 5, el mismo, creo, era su gran esfuerzo defensivo, y no encontramos, la relación, esa de lo defensivo, pero hoy, pienso, que como que, el mundo se está montado, hacia la competencia, la cantidad, sino que después, y siempre jugaron, para el tiempo, y el jugador, que aquí, Mario, pero, perdón, pero, ¿cuándo ya dar, eso de la micrófono? No, y, el 5, Mario, el 5,